Le tomaron la presión y luego, como todos los ciudadanos, esperó su turno en el Coliseo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Guayaquil, junto a su esposa. Distendido, el presidente Guillermo Lazo accedió a la primera dosis de Pfizer y explicó cómo es el proceso a partir del Plan 900. No hay una fila larga. He tenido que esperar poco. Ya me han vacunado con la primera dosis, me han dado mi carnet y el 9 de julio me toca la segunda dosis. Anunció que anoche firmaron un contrato para adquirir 6 millones de dosis con la farmacéutica CanSino, cuya autorización aún está pendiente en la OMS. Es una sola dosis. Es decir, cuando nos entreguen las dosis que llegarán en julio y agosto, vacunaremos a 6 millones de ecuatorianos con esas dosis. Absoluta confianza en la vacuna china. Está dando muy buenos resultados y podemos tener la tranquilidad. De hecho, informó la compra de 3 millones más de Sinovac. Destacó la creación de 950 brigadas a nivel nacional. Hoy hemos abierto 457 recintos electorales. Y la apertura de recintos es modular. En la medida en que nos lleguen más dosis de vacunas, abriremos más centros. Ante el ausentismo, exhortó a la ciudadanía a informarse en la plataforma del CNE. Para que se reactiva la economía, para que puedan los jóvenes y niños ir con tranquilidad a las escuelas y colegios y podamos poco a poco ir llegando a la normalidad. Mientras, en los exteriores, un grupo de graduados de medicina exigía la eliminación del examen de habilitación profesional, informó Jorge Escobar.